Bueno, un entrenador contento, Rafa Tubio, entrenador de la Unión Deportiva Tomares, enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues nada, cuéntenos usted, ¿qué le ha parecido el partido? Pues eso, al final creo que, igual que hemos comentado cada vez que hemos jugado, que es ya la cuarta vez, pues lo que teníamos, habíamos planteado durante la semana, partido intenso, un equipo que se apresiona muy bien la segunda jugada, presiona muy bien tras pérdidas, y con gente buena arriba, con Adriano ya bien, no pudo jugar allí. Y nada, al final ya a la altura que estábamos era el que el que abriera el marcador lo iba a tener más o menos hecho. Es verdad que hemos tenido ocasión antes del 0-1, pero no hemos puesto abajo. Y al revés, en otros partidos, por ejemplo el último día en Cartagena, que es verdad que el equipo le pudo la presión, pues creo que hoy se ha sobrepuesto a eso y al final creo que, vamos a ser, partido competido, pero bastante contento. Bueno, quizás el recuerdo del Cartagena presidió, digamos, las piernas de tu futbolista, la presión ambiental, estaba ahí el público viendo que le estaba saliendo todo el juego que había planteado, además era juego de pizarra de Kero, salía todo lo que proponía el expeleño, pero llegó la segunda mitad, se fue el sol, se fue el calor, vino el agua y en un pispá os pusisteis por delante, le disteis la puerta del partido y luego ya ha sido una segunda parte enorme del equipo. Exacto, y al final la segunda parte, sí es verdad que ya el tiempo corre en contra de uno, a favor de otro, y si ya vienen los nervios, normal que haya menos fútbol, al final ellos se tienen que volcar y no dejan más espacio a la espalda, que en eso sí que es verdad que somos fuertes, y bueno, que es verdad que ahora posterior y todo es mucho más fácil, pero lo hablamos, el día del Cartagena, o sea, recibimos aquí los mismos goles en toda la primera fase, y creo que al final sirvió, sirvió para darnos cuenta de que nosotros sin meter el pie fuerte, sin ganar los duelos, sin disputarlo, no le ganamos a nadie, y creo que uno de los motivos principales por qué hoy nos llevamos el partido es eso, que hemos igualado la intensidad de Espeleño. Y además no lo habéis creído. Pues nada, enhorabuena, todavía no está todo hecho, creo que el Cartagena sí ya ha ascendido con su victoria en dos hermanas, pero a vosotros todavía os queda una última jornada de infarto en Montilla, contra otro equipo cordobés, y bueno, a esperar a ver qué depara ese partido. Exacto, creo que con los resultados Cartagena ya asciende, y bueno, si no hacéis un favor ahora contra Chiclana, pues agradecido, que si no al final tenemos ya el tercer puesto, y bueno, si no nos tocará esperar a que el Ceuta no suba. Muy bien, amigos, pues enhorabuena, muchísimas gracias, y ojalá tengáis suerte y podáis militar la próxima temporada en tercera división. Muchas gracias a vosotros y buen día de vuelta. Amigos, el entrenador de la Unión Deportiva Tomare.